Y aquí estamos los distintos, son cereños, ay que calor está haciendo Las morritas se vienen a vacilar y los bebés que no paran de bailar Esta noche se hizo para bailar, las manitas muy arriba a levantar Ando buscando como loco por el mundo, ya no aguanto un segundo Ay que me digamelo, ya si la meto por aquí, yo la meto por allá Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me des tu cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más, porque eres tu marina que le quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me des tu cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más, porque eres tu marina que le quiero yo Ay que calor está haciendo Las morritas se vienen a vacilar y los bebés que no paran de bailar Esta noche se hizo para bailar, las manitas muy arriba a levantar Ay que calor está haciendo Ay que calor está haciendo Salsa Salsa Sabor Seguimos con el sabor cerreno compa Ay, qué calor está haciendo Oh, 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 oh Ay, qué calor está haciendo Oh, 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 oh Las morritas se vienen a vacilar Y los bebés que no paran de bailar Esta noche se hizo para bailar Las manitas muy arriba al levantar Ay, qué calor está haciendo Oh, 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 oh Ay, qué calor está haciendo Oh, 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 oh Ando buscando como un loco por el mundo Ya no aguanto un segundo Ay, que me digamelo Ya si la meto por aquí o la meto por allá Porque la busco, yo la voy, yo no la encuentro Yo ya quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que siempre mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque eres una nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras Y en mi lugar es alguien Ven, que dígamelo Dígamelo ya si la meto por aquí o la meto por allá Que he perdido la emoción del tiempo No se la hubiera el día ni el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Si ha pasado un año No se le une sin mirar Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Que me lleves de besito a fumar Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Que me lleves de besito a fumar Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Que me lleves de besito a fumar Porque tú eres la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Ando buscando por los siete mares Yo bajo de las piedras en mil lugares Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Ya no aguanto ni un segundo Que te vuelvo como un loco con el mundo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito de amor Que venga alguien y me diga Si la viste Yo quiero, yo quiero, yo quiero Quiero, quiero, quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo más aquí Ya no aguanto por los mares sin poder hallarte Y que me des tu cariñito de amor Y que me des tu cariñito de amor Porque eres la nena que quiero yo Yo solo quiero que tú vuelvas a mí